Básicamente el doctor Manselli nos va a hablar sobre una charla de lo que es la donación de médula ósea. Esto fue organizado por nuestro Rotary en conjunto con el Banco de Sangre de la Ciudad. Y esperamos que la charla quite algunos temores a la gente con respecto a la donación de médula ósea, que es un acto simplemente de extracción de sangre. Con un paso previo para ver compatibilidades con un muestreo, el cual va a un banco mundial que maneja el Garrahan a través del INCUCAI. Tenían un poquito de miedo si la gente iba a responder, pero por lo visto sí. Sí, por lo visto sí. Teníamos que la gente a lo mejor justamente por ese temor de decir que le van a tocar la médula en caso de una donación no se arrimara, pero bueno, evidentemente aprendido. Bueno, llega a través de una socia del Rotary, Claudia Dominici, que tuvo algún contacto con gente justamente de la parte de donación de médula ósea. Ella motorizó un poco el tema, nosotros tomamos la aposta y lo llevamos adelante. En caso de que se organice, o sea, que se va a organizar, la parte de extracción y demás va a estar para el muestreo y para el banco del Garrahan, va a estar a cargo del Banco de Sangre de la Ciudad. Gracias.